Como ven, el componente A se mezcla el componente B en su totalidad y mezclamos suavemente como para no generar burbujas de aire. La mezcla va de un minuto a cinco minutos, dependiendo de la cantidad a preparar. Se aplica sobre la superficie deseada, en este caso puede ser madera, mampostería, vidrio, también puede ser plástico, en fin, es adaptable a varios tipos de superficies. Con una llana lo planchamos, como ven tiene un buen nivelamiento, en todos los casos, muy buena transparencia, como ustedes ven como se va planchando el producto. Bueno, este producto, de 40 a 50 minutos, ya al tacto, está seco, pero realmente cataliza en su totalidad a los 24, 30 horas. Vamos a probar la dureza con el producto ya catalizado en 24, 30 horas. Queda una película totalmente flexible y no quebradiza. Aguanta altas temperaturas.